En nuestro planeta existen animales que poseen venenos letales, capaces de causar daños graves e incluso la muerte. Y no, no hablamos de tu expareja. Hablamos de estos seres con su apariencia aparentemente inofensiva, que ocultan un arsenal químico peligroso. Hoy en C.I.A.T.V. hablaremos de algunos de los animales más tóxicos del mundo y descubriremos que los hace tan mortales. Antes de comenzar, te recomendaría que visites nuestro canal para que visualices nuestro gran contenido variado. Contamos con un repertorio de cosas interesantes que te pueden nutrir de conocimiento o solo entretenerte. También te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas de nada. Sin más que añadir, somos C.I.A.T.V. y estos son los animales más tóxicos del mundo. El escorpión amarillo El escorpión amarillo o su nombre científico, Leurus quinquestriatus, es un depredador temido en las regiones donde habita. Su apariencia intimidante y su veneno letal lo convierte en uno de los escorpiones más peligrosos del mundo. Este arácnido posee un arsenal químico en su cola, la cual está equipada con un aguijón venenoso. Su veneno contiene una potente neurotoxina que ataca directamente el sistema nervioso de sus presas, paralizándolas y dejándolas indefensas. Incluso en casos extremos, el veneno del escorpión amarillo puede ser mortal para los seres humanos. Un encuentro con este escorpión puede tener consecuencias devastadoras. Su aguijón penetra rápidamente la piel, inyectando veneno en el torrente sanguíneo. Los síntomas pueden variar desde un dolor intenso en el lugar de la picadura hasta dificultad para respirar, taticardia, sudoración profusa y trastornos neurológicos. En los casos más graves, puede provocar insuficiencia respiratoria y llevar a la muerte, si no se busca atención médica de inmediato. Total lejanía con esta especie, la Viuda Negra. No estamos hablando de la heroína de Marvel, sino de la Latrodectux Mactans. Es una araña que inspira temor en diversas partes del mundo. Su apariencia característica con su cuerpo negro y la famosa marca de forma de reloj de arena en su abdomen, es un indicativo de su peligrosidad. El veneno de la Viuda Negra es neurotóxico y extremadamente potente. Una mordedura de esta araña puede desencadenar una serie de síntomas alarmantes en los seres humanos, desde un dolor intenso en la zona afectada hasta calambres musculares generalizados, sudoración profusa, náuseas y vómitos. En casos graves, el envenenamiento sistémico puede afectar el sistema nervioso central, ocasionando mareos, debilidad, dificultad para respirar e incluso convulsiones. Las muertes por mordedura de Viuda Negra son raras. Se estiman que alrededor de 5 personas mueren por año a causa de su veneno. Aunque las muertes por mordedura de Viuda Negra son poco frecuentes, no se deben subestimar la peligrosidad de su veneno. De ser mordido por una, debes buscar atención médica de inmediato. Los médicos pueden administrar un antídoto específico para contrarrestar los efectos del veneno y evitar complicaciones graves. Cabe destacar que la Viuda Negra es una araña que se encuentra en diversas regiones del mundo, preferiblemente en climas cálidos. Se suelen esconder en rincones oscuros y protegidos, como cobertizos, garajes y áreas de almacenamiento. Por lo tanto, es fundamental tomar precauciones al manipular objetos en estos lugares, y evitar poner las manos o los pies en áreas potencialmente habitadas por estas arañas. Medusa Avispa de Mar La medusa avispa de mar, científicamente conocida como Chironex fleckery, es una criatura marina de una belleza cautivadora y a la vez mortal. Sus tentáculos, translúcidos y elegantes, esconden un peligro letal. Esta medusa es considerada una de las más venenosas del mundo. Sus células urticantes tienen toxinas tan potentes que pueden desencadenar una serie de reacciones adversas en quienes tienen la desafortunada experiencia de encontrarse con ella. El veneno de la medusa avispa de mar ataca rápidamente el sistema nervioso y cardiovascular de sus víctimas, pudiendo provocar parálisis, insuficiencia cardíaca y, en los casos más graves, llevar a la muerte en cuestión de minutos. Este encuentro fatal es especialmente común en aguas tropicales, donde la medusa avispa de mar habita. Debes estar alerta y tomar precauciones al nadar en estas áreas, especialmente durante la temporada en la que estas medusas son más abundantes. La medusa avispa de mar posee un cuerpo transparente y en forma de campana, con tentáculos largos y venenosos que pueden alcanzar varios metros de longitud. Su apariencia delicada puede resultar engañosa, ya que su veneno puede tener consecuencias graves para la salud humana. Rana dardo dorada La rana dardo dorada, también conocida como Filobates terribilis, es un pequeño anfibio que esconde un veneno letal en su diminuto cuerpo. Aunque su tamaño puede engañar, su potencial mortal es asombroso. Esta rana es conocida por secretar una neurotoxina llamada batracotoxina, una sustancia altamente venenosa. Se estima que la cantidad de veneno que puede producir esta rana es suficiente para matar a 10 hombres adultos. Es importante tener en cuenta que la batracotoxina es una de las toxinas más potentes conocidas por el reino animal. A pesar de su tamaño, la belleza de la rana dardo dorada es innegable. Su piel luce un intenso color dorado, lo cual le ha valido su nombre común. Este contraste entre su apariencia llamativa y su letalidad la convierte en una especie increíblemente peligrosa. Estas ranas son originarias de las selvas tropicales de Colombia, donde su veneno se utiliza por tribus indígenas para envenenar las puntas de sus flechas. Sin embargo, su veneno no es producido de forma natural en cautiverio, lo que sugiere que su dieta en estado silvestre está relacionada con la producción de la batracotoxina. Dado su alto nivel de toxicidad, el contacto directo con la rana dardo dorada debe evitarse a toda costa. Incluso el simple contacto con su piel puede resultar peligroso. Es importante respetar la vida silvestre y mantenerse alejado de estas ranas en su hábitat natural. Antes de nombrar a nuestra mención honorífica, te recomendamos que si te está gustando el video, no olvides darle al botón de like. Déjanos saber en la caja de comentarios a qué animal de esto le tienes fobia. No es para menos tenerla. Estos animales que son mortíferos. Sin duda alguna le tengo pavor al primer puesto. ¿Quieres saberlo? Continuemos. Mención honorífica, araña brasileña. Y en nuestra mención honorífica tenemos a la araña brasileña, científicamente conocida como Foneutria nigriventer. Aunque no ostenta el título de ser la araña más venenosa del mundo, su agresividad y la potencia de su veneno la hace digna de reconocimiento. La araña brasileña es conocida por su comportamiento agresivo y su capacidad defensiva. Cuando se siente amenazada, puede atacar sin vacilar, lo que la convierte en una criatura temida en su hábitat natural. Su mordedura puede resultar extremadamente dolorosa y desencadenar una serie de síntomas alarmantes. El veneno de la araña brasileña contiene una combinación de neurotoxinas y toxinas que afectan el sistema nervioso de sus presas. Y en caso de mordeduras en humanos, pueden tener consecuencias graves. Algunos de los síntomas que pueden experimentar tras una mordedura incluye dolor intenso, inflamación local, sudoración excesiva, aumento de la presión arterial y taquicardia. Pero lo que hace que esta araña sea aún más infame es la capacidad de su veneno para producir priapismo. Una condición en la cual los hombres pueden experimentar erecciones prolongadas y dolorosas. Si no se busca atención médica de manera inmediata, esta situación puede resultar peligrosa para la salud. Taipan Y por último tenemos el Gran Taipan, científicamente conocido como Oxyuranus microlepidotus. No es para menos, esta especie se lleva el título de ser la serpiente más venenosa del mundo. Su veneno excepcionalmente potente y capaz de causar una serie de efectos mortales en sus presas, incluyendo parálisis y fallo cardíaco. Un solo mordisco de esta serpiente puede inyectar suficiente veneno como para acabar con la vida de decenas de personas adultas. Sin duda, el Taipan es un depredador temible en las tierras australianas. Originario de Australia, el Taipan es una serpiente altamente letal que se encuentra en diversas regiones del país. Su tamaño puede variar, pero en promedio alcanza una longitud de 2 a 3 metros. Su apariencia generalmente incluye un color marrón oscuro o gris, con escamas distintivas en su cuerpo. El veneno del Taipan contiene una mezcla de neurotoxinas y coagulantes que actúan rápidamente en el sistema nervioso y circulatorio de sus presas. Una vez inyectado, el veneno comienza a afectar el sistema nervioso, causando parálisis muscular y dificultad para respirar. Además, las toxinas también pueden provocar un aumento de la presión arterial y daños en los vasos sanguíneos, lo que puede resultar un fallo cardíaco y colapso del sistema circulatorio. Y así como lo escuchas, el Taipan, la serpiente venenosa de Australia, es considerada el animal más tóxico del mundo. La naturaleza esconde secretos peligrosos y fascinantes en forma de animales tóxicos, desde los escorpiones amarillos hasta las medusas avispas de mar. Estos seres nos recuerdan la importancia de la precaución y el respeto hacia la vida silvestre. Aunque su veneno sea temible, estos animales son piezas claves en el ecosistema y nos enseña que la naturaleza puede ser hermosa, pero también implacable. ¿Te ha parecido genial el video de hoy? Déjalo saber en la caja de comentarios. Dale al botón de like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal para más videos entretenidos con contenido interesante. Activa la campana para que no te pierdas absolutamente de nada y estés al tanto de nuestras actualizaciones. Nos ayudaría un montón, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.